Buenas tardes de nuevo, gracias Javier por la presentación, gracias a Leo Farma por organizar esta reunión y voy a hablaros de embolea de pulmón en gestantes. Como la tendencia en los últimos años es que todo el mundo haga fotos con el móvil de las diapositivas que les va gustando porque se la lleva a casa, porque sirve para la guardia o para la que sea, que sepáis, que no hace falta que lo hagáis, porque la charla está íntegramente colgada en el Lysel, en abierto, podéis utilizar las diapositivas para lo que queráis, podéis consultarla, podéis descargarla en vuestro ordenador, vuestra casa, vuestras ponencias, lo que queráis. Y así solo tenéis que estar pendientes de oírme y atenderme en los 15 próximos minutos. Mirad, mi diapositiva de conflicto de intereses, yo soy muy anglosajón para estas cosas y me gusta ponerlas siempre. Y cuando uno lee las declaraciones de Serena William que recientemente en el puerperio sufrió una embolea de pulmón, a mí se me ponían los pelos de punta de ver lo mal que dejaba a los médicos que la atendieron. Y os resumo, ella cuenta que ya había tenido una embolea de pulmón en el 2011 por lo que estuvo anticoagulada y que en el puerperio ella siente la misma clínica de disnea y dolor torácico, se carga por la pata abajo en ese momento, deja a su madre con el bebé, sale, llama a una enfermera y dice, por favor, tengo otra embolea de pulmón, háganme un angiotat y pónganme parida. La enfermera la mira con cara de loca, llama al médico de guardia, el médico de guardia le dice, anda la enteradilla esta, que se creerá. No le hizo ni caso, ella insistió, 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 le hizo una ecografía doble que evidentemente fue normal y acabaron haciéndole una angiotat como ella había pedido y efectivamente tenía una embolea de pulmón, se le puso heparina, luego tuvo sus complicaciones, sangró, hubo que ponerle un filtro de enacaba, etcétera, etcétera. Entonces ella lo cuenta en sus entrevistas y lo que cuenta no es que le salvaron la vida a los médicos, sino que los médicos tardaron en diagnosticarla que ella ya sabía lo que tenía. Entonces esto, la idea de la charla de diagnóstico de embolea de pulmón es para que no ocurra eso y que todos en vuestra cabeza sepáis cuándo pensarlo y cómo actuar. Como todos saben, la enfermedad trombombólica tiene dos manifestaciones principales, la trombosis venosa y la embolia de pulmón. Y tiene un impacto de forma general, que a mí me gusta poner esta diapositiva siempre, y es que un tratamiento tiene una mortalidad de hasta el 17%, pero sin tratamiento tiene hasta del 40%. Y por culpa del tratamiento, una mortalidad del 3%. Por eso, no podemos tomar la decisión de anticoagular libremente, sin un diagnóstico claro, porque tiene una mortalidad elevada ese tratamiento. Esta diapositiva, se la pongo a los residentes, me me da la risa porque cada vez son más jóvenes, no tienen ni idea de quiénes son estos dos. Pero la pongo siempre. En Europa se mueren más por, y les pongo los finalistas, sida, cáncer de mama, accidentes de tráfico, cáncer de próstata y embolia de pulmón. Los residentes que hay aquí míos ya se la saben, evidentemente, pero la pongo siempre. Y es que esto está publicado. Y resulta que en Europa se mueren más por embolia de pulmón que por todas juntas. Es decir, se mueren al cabo del año 500.000 personas en Europa por embolia de pulmón y la suma de todas estas patologías no llega a 300.000. Imaginaos, visto de otra manera, se muere en el mundo occidental, en Europa, una persona cada 37 segundos por una embolia de pulmón. Imaginaos cada 37 segundos, que suena muy fuerte eso. Imaginaos lo mediático que son todas esas enfermedades. El lazo rosa, el lazo azul, el lazo rojo, las campañas de la Dirección General de Tráfico en televisión de forma continuada. No he visto todavía ninguna de ponle, varina, no se la ponga, o similar. Es decir, que es muy poco mediática la embolia de pulmón. Hasta el punto que lo único que sabemos es cuando un famoso la sufre. Serena Williams en el 2011, Jorge Sanz, Plácido Domingo, Víctor Ullate, Chris Post, que es un jugador de la NBA que tuvo la embolia de pulmón en dos ocasiones, y Serena Williams con el caso que recientemente os he contado. Y luego solo salen los periódicos cuando hay problemas legales de los médicos. Esta es de Roser, es decir, que es de nuestra región, y que se imputó a un urologo por una embolia de pulmón después de una cirugía de próstata que no se puso a tromboprofilasis. ¿En qué podemos mejorar en nuestras pacientes? Por un lado, en disminuir su incidencia con la tromboprofilasis adecuada, protocolizándola en todos los hospitales, y por otro, disminuir su mortalidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Y esa es la segunda parte en la que nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque gestación y enfermedad tromboembólica o embolia de pulmón, pues se sabe que son muy conocidas y muy amigas hasta el punto que en el Boletín Oficial del Estado del Programa de Formación de Ginecología y Obstetricia lo pone muy claro que se debe saber diagnosticar y tratar la trombosis venosa y embolia de pulmón desde R1. R1 y R2 de Ginecología y Obstetricia deben saber diagnosticar y tratar una embolia de pulmón. Bueno, me río yo, me río yo, no por nada, sino porque no existe formación al respecto adecuado. Es decir, que es culparme. ¿Es frecuente y mortal? Bueno, pues sí, hasta el punto, ya lo ha adelantado Javier. Es que una mujer gestante, en comparación con una mujer no gestante de su misma edad, resulta que tiene un riesgo aumentado. Por cuatro, por cinco, sufrir una enfermedad trombólica venosa, lo que significa una de cada mil gestantes. Pero es que encima es la primera causa de muerte materna en el mundo occidental. Primera causa, con un 20% en el mundo occidental donde nos movemos nosotros, es la primera causa. Quizás eso, no estamos muy sensibilizados al respecto. Y es lo que supone una muerte de cada 100.000 partos. Pues si hacemos los números de vuestros hospitales, de los partos que hay al año y empezáis a ver, pues alguno de vosotros tiene que tocar, seguro. Tener la mala suerte de vivirlo. Como ha dicho Javier, es más frecuente en el puerperio. Y la pierna izquierda tiene un riesgo aumentado por ser respecto a la derecha de sufrir trombólica venosa profunda. ¿Por qué? Pues eso también lo han comentado los ponentes anteriores. Porque el embarazo sufre unos cambios hormonales y de la cascada de la coagulación que da que la mujer en estado gestante sea trombofílica o, dicho de otra manera, tiene una situación de trombofilia por todos los cambios que ha comentado Pascual. Por otro, luego los factores fisiológicos, entre ellos, que o disminuye el flujo de miembros inferiores 50%, hay un éxtasis penoso aumentado al que se mantiene ese riesgo hasta las 6 semanas del puerperio. Y luego los factores mecánicos puros y duros, que el útero grávido y la arteria ilíaca comprimen la vena ilíaca izquierda y por eso aumenta el riesgo en ese lado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo han comentado también los ponentes anteriores y no nos vamos a centrar en ellos. Y os cuento un caso clínico. Un caso clínico real. Y es una chica de 32 años, gestante de 13 semanas, que acude a las vueltas urgencias del maternal por disnea y dolor torácico. La hacemos en el estroco, un ritmo sin usar a 100 latidos por minuto, ¿Alguien se acuerda del dímero D? Se le divide el dímero D, que en este caso es positivo con 575. Y ahí me paro y digo, ¿qué valor tiene aquí el dímero D? ¿Aplicarías la escala de huel que se utiliza en todo el mundo para la embolia de pulmón en otra situación? ¿Qué pruebas realizarías? Bueno, pues que el diagnóstico de la enfermedad atromobólica, la embolia de pulmón en este caso en gestantes, pues no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque la clínica de escasa utilidad y a veces se solapa la clínica propia del embarazo, de esa sensación de presión del útero que no me deja respirar bien, las piernas se me hinchan, etcétera, etcétera. Las escalas, ninguna de las que se utiliza, están validadas en embarazadas. El dímero D aumenta fisiológicamente en el embarazo. Es verdad que para la tromposis y menosa profunda, la ecografía doble sirve como una sensibilidad y una especificidad alta. Pero para diagnosticar la embolia de pulmón, ¿qué hacemos? Angiotag, amagrafía, que eso es una discusión desde hace muchos años. Bueno, pues si entramos en esa discusión de angiotag versus amagrafía, no ha podido venir, estaba invitada. La Florentina Guzmán Aroca es una radióloga que trabaja en el área del maternal de la Risaca y que ha escrito un libro que habla sobre la radiación en embarazos, mitos y realidades, guía radiológica del buen uso, no podía porque trabajaba esta tarde, y lo explica muy bien. Lo explica muy bien y encima recientemente ha habido varios estudios, en este caso en una revisión de la copa, en donde dice que ambas pruebas sirven para excluir muy bien la embolia de pulmón, por igual. Entonces tú dices, bueno, pues si sirven. ¿Cuál era la crítica del angiotag? La crítica del angiotag respecto a la angiografía es que parecía que en las mujeres que eran de edad joven, que además estaban en una situación de embarazo, se aumentaba el riesgo de cáncer de mamá. ¿Por qué? Ninguna de las dos llega a la teratogenicidad. Es decir que, bueno, el tema del feto no es problema y la crítica que ha habido siempre al angiotag es el tema de la predisposición al cáncer de mamá. Si alguno de vosotros ha visto un informe de una angiografía y una de un angiotag, o una imagen de una gammagrafía o un angiotag, no hay color. Es decir, cualquier médico que se dedica a esto prefiere un angiotag a una gammagrafía. Es decir, el angiotag te da un millón de veces más información que la gammagrafía para la embolia de pulmón y para todo. Bueno, pues resulta que eso está publicado, recién publicado, hace un año, donde lo que se vio era si realmente aumentaba el cáncer de mamá. Y se dio que, por lo tanto, la única crítica que recibía el angiotag ya no la tenemos y, por lo tanto, a día de hoy, salvo que sea alérgica a contraste de yodados o insuficiencia renal grave, por un aclaramiento mejor de 30, por debajo de 30, habría que hacerle un angiotag y no una gammagrafía. Eso, de verdad, quiero que os llevéis ese mensaje a casa y que olvidéis la gammagrafía. Bueno, pues entonces, viendo esto, volviendo al caso clínico, decimos, ¿y ahora qué? Si ni vale el dimeroden y la escala, ¿y qué pruebas realizamos directamente al angiotag? Bueno, cuando uno va a la guía de vuestra sociedad, del Royal College, que son del 2015, no hay que tener actualización de momento, pues este es el algoritmo de la Royal College. Y te dice, pues si tienes síntomas en las piernas, la ecografía, doble. Y si diagnosticas la de UVP, pues ya tienes la embolia de pulmón diagnosticada. Y si no, y si es negativa, pues te vas a una placa de toras. O si no tienes síntomas de las piernas. Placa de toras, si es normal, gammagrafía. Y si es anormal la placa de toras, angiota. Eso era previo a los dos trabajos que os he presentado de gammagrafía versus angiota. ¿Qué algoritmo teníamos nosotros en nuestro hospital hasta hace muy poco? Pues nosotros le hacíamos ecodopler a todos, a todas. Si era positivo, pues ya lo tenía diagnosticado. Y si era negativo, le cascábamos el angiotaque. Ese era el algoritmo básico que tenía. Basado en el grupo de trabajo de la base del 2016. Bueno, y después de esto hay algo más. Cuando escarbamos un poco la literatura más reciente, pues resulta que este artículo de 2017 nos cuenta la problemática real que teníamos con la embarazada, en el diagnóstico de la embolia de pulmón. Y es que había muy poca evidencia. Cada grupo de trabajo tenía su guía y su algoritmo que era totalmente distinto al otro. Los británicos hacían unas recomendaciones, los americanos hacían otras, los alemanes hacían otras y así. Y entonces no hay evidencia de nada. Por suerte, el 2018 y el 2019 han sido años muy productivos en cuanto a literatura del diagnóstico de la embolia de pulmón en las embarazadas. Y nos ha dado un poco de luz en este tema. Y entonces el primer estudio, que es un estudio de 11 hospitales, un estudio multicéntrico entre Francia y Suiza, que se desarrolló entre el 2008 y el 2016, lo que hizo es escoger a 391 gestantes con tres meses de seguimiento y aplicó su algoritmo. Su algoritmo era en la escala de Ginebra, ellos lo organizaban y luego lo hacían ecografía también. También, no quiero sacar este algoritmo porque hay uno mejor y no quiero vitraer con ese algoritmo, pero con este algoritmo ellos evitaron un 16% de TAPs en gestantes. Pudieron excluir sin hacer TAPs a un 16% de las mujeres. Y utilizaron una ecografía diagnóstica del 1,7%. Bueno, resulta que el grupo holandés de Van der Poel publicó este año en el New England su estudio con su algoritmo. Y entonces, 510 gestantes con tres meses de seguimiento, hacen este algoritmo donde ahora lo pongo mejor, utilizan clínica, dimerode y ecografía doble, y este es el algoritmo. Veis que evidentemente si la mujer está inestable, pues hay que mantenerla, se le hace una ecocardia a pie de cama, si se puede en algún momento, pues se le hace el angiotal. Y si la mujer está estable, lo que ellos hacen es dimerode y estratifican tres criterios que vienen de un estudio previo donde ellos lo habían validado, es signos de TVP, hemostisis y embolia pulmonar como diagnóstico más probable. Bueno, si tiene signos clínicos de TVP, efectivamente la ecografía primero. Si la ecografía es positiva, pues ya la tenemos diagnosticada, la tenemos embolia pulmonar. Y si es negativa, volvemos. Y entonces es, si no cumple ninguno un criterio y tiene un dímero por debajo de mil, no hay que hacerle el angiotal, se descarta la embolia pulmonar. Si no tiene criterios, pero tiene un dímero de mayor de mil, hay que hacerle el angiotal. Si tiene alguno de los criterios, o todos, y el dímero de menor de 500, no hay que hacerle el angiotal. Se descarta el TAC. Y si tiene algún criterio, o todos, y dímero de mayor de 500, hay que hacerle el TAC. Bueno, pues parece bastante interesante. Con esto evitar un 39% de angiotal, sobre todo en el primer trimestre. Claro, el dímero de ahí no ha subido o no ha subido tanto, entonces te permite evitar más TAC. Pero bueno, 32% de TAC evitados en el tercer trimestre, con buenos resultados, sin problemas después de embuelas de pulmón, le siguieron a las mujeres donde no se hizo TAC, etc. Bueno, pues parece que a priori un estudio bien diseñado y tal, parece muy bueno. Luego falta la validación externa, la validación externa para que de verdad nos cierren. Bueno, pues la validación externa está publicada el mes pasado. En mayo se publicó la validación externa de este algoritmo, que lo que hicieron es coger los pacientes del otro estudio francés y suizo y le aplicaron y con esa validación externa, es decir, consiguieron la validación externa y lo que aplicaron en 371 gestantes que cumplían los criterios del estudio, evitaron 21% de TAC para excluir el angiotal. Lo que es una de cada cinco gestantes, se pudo descartar la colega de pulmón sin radiarla con un angiotal. Bueno, pues si vamos a nuestra señora, que tenemos aquí, resulta que la señora estaba estable, no tenía signos clínicos de TVP, pero el dímero D era positivo y por tanto tenía de uno a tres criterios y había que hacerle el angiotal. Si cambiamos ahora y ponemos 475 de dímero D, bueno, pues que si es 475 de dímero D, hubiésemos podido darle de alta o descartar la colega de pulmón sin realizarle el angiotal. Si la mujer de 575 no hubiese dicho que tiene dolor o inflamación en la pierna, pues lo que tendríamos que haber hecho es primero la ecografía y si la ecografía es negativa, pues ya le haríamos el angiotal. Si la mujer de los 475 nos cuenta lo de la pierna, pues ahí haríamos la ecografía y si es negativa, pues ya podríamos haber descartado sin hacerle el angiotal. Por lo tanto, como conclusiones, y como hemos sido breve, hemos podido recuperar tiempo, es que sepáis que la embolida de pulmón o la enfermedad tromboembólica y la gestación es frecuente, pero sobre todo es que es grave. Es decir, tener una embolida de pulmón en una embarazada es grave, una mortalidad bastante alta si no se trata y que puede tener sus secuelas aparte de la muerte. Que hay un nuevo algoritmo diagnóstico de la embolida de pulmón. Nosotros ahora desde la comisión de trombosis de nuestro hospital, donde hay dos ginecólogos incluidos, aparte de hematólogos, necesitas y médicos de la puerta de urgencia, la idea es implantar este nuevo algoritmo que lo tengamos colgado en Selene y lo tengamos de herramienta a todos y todos vayamos por el mismo camino y por supuesto, lo que les digo siempre a los ginecólogos de mepitar, si hay alguna duda, pues nos llamáis y para eso estamos nosotros, para intentar ayudaros lo que podamos. Y que recordar que ese nuevo algoritmo diagnóstico de la embolida de pulmón se basa.